...para el eje cafetero, si la descubres de Colombia te enamoras Voy yo, voy, yo voy para mi pueblo Voy yo, voy, en Huelva de viajero Voy yo, así tenga poco dinero Llevo la bicicleta y salgo de paseo Voy yo, al interior o pa' la costa Voy yo, viajar por tierra es una nota Voy yo, en un avión sentir la euforia Porque yo voy de paseo por Colombia